Madrid, 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 Madrid... Todo el mundo entero es el Real Madrid, madre mía. El Real Madrid pa' todo el mundo. ¡Eh! Sergio Ramos pa' todo el mundo y el Real Madrid pa' todo el mundo. Y en Miami es del Madrid. Y en Miami es del Madrid y estamos latinos. la mayoría yo he visto del Real Madrid honestamente no, no he visto muchos del Barça ahorita a lo mejor mañana o el día del juego vamos a ver un poco más